Dale beca yo te vengo a ver, ponga huevo y no podes perder, sos el campeón Escucha la gente enloqueció, es la inimitable y ya llego, te alienta vos Nada cambiara este sentimiento, te sigo de este pendejo y llego en mi corazón, locura y pasión Dale beca yo te vengo a ver, ponga huevo y no podes perder, sos el campeón Escucha la gente enloqueció, es la inimitable y ya llego, te alienta vos Nada cambiara este sentimiento, te sigo de este pendejo y llego en mi corazón, locura y pasión